Está muy, muy difícil, esta desgracia que estamos viviendo no es broma y yo no quiero el día de mañana que me sindiquen como culpable por la muerte de un chico o el contagio de un chico en el gimnasio. Sería algo muy duro realmente después de haberle remado toda la vida, a esta altura caer con una responsabilidad que se puede evitar, ¿no? Así que por eso estamos remándola un poco más, para que, a ver, viendo la posibilidad de que mermen los contagios, de que de alguna manera se pare esto, porque es tremendo lo que está pasando y vamos cada día peor, cada día hay más muertes, estamos cada vez más desamparados, no sé, yo veo, lamentablemente, veo un estado ausente en esto y es muy duro, es muy duro, por eso vamos a demorar un poquito para abrir. Yo lo siento por los chicos, están todos tan entusiasmados, en el caso del changuito galán que venía para hacerse profesional, de Laurita Carabajal, otra que venía apuntando para el profesionalismo y muy alto, el título del mundo de la zorrita Cardoso que también quedó pendiente, una serie de cuestiones y compromisos que lamentablemente tenemos que parar, pero bueno, vale, vale el sacrificio de que todos paremos, porque es el bien para todos y no para el mal de ninguno. Claro, profe, esto es una decisión más que nada personal, atendiendo al tema de la salud, porque el gimnasio está habilitado, la actualización del protocolo también, ya se hizo todos los pasos correspondientes. Sí, así es, efectivamente, pero sí, es como vos decís, pienso nada más que en la salud de la gente que va a concurrir al gimnasio, de los chicos, yo siempre he luchado por el bienestar de los chicos, y sería tremendo para mí caer en una desgracia de un contagio en el gimnasio. Así que, bueno, te repito, vamos a bicicletear todo lo que se pueda para recién abrir la Asociación Jojeña de Boxeo. Me decía, profe, que por ejemplo con Laurita Carabajal, que ya está cerca del profesionalismo, estaba trabajando una o dos veces por semana en el gimnasio, clase personalizada, pero ahora ya se cortó hasta eso, ¿será todo a manejarse desde casa, de manera virtual? Sí, sí, no, no, no estaba trabajando en el gimnasio ella sola, no, nadie trabaja en el gimnasio. Ella estaba trabajando en su casa y yo iba a su domicilio a darle clases personalizadas, pero bueno, cada vez se puede ir menos, cada vez tenemos que estar menos tiempo juntos, así que ya dejé de ir también a su domicilio, ella tampoco nos está entrenando tanto, gracias a Dios puede seguir estudiando, pero no, esto lo tenemos que parar, sí o sí, entre todos, tenemos que hacer el gran sacrificio de pararnos, quedarnos quietos, porque nos estamos muriendo. Es increíble lo que está pasando. Bueno, profe, esta postura es de la asociación y usted como referente de la asociación ha tenido la posibilidad de ver por otro gimnasio, de charlar con algunos instructores, profesores, le han comentado cuál es la situación que están viviendo. Y bueno, algunos, lo que tienen gimnasios particulares, o viven de esto, piensan de otra manera, pero yo, tácitamente, no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que es preferible tener dos pesos menos en el bolsillo, pero estar lleno de salud. Claro, bien. Profe, los chicos que estaban trabajando en el gimnasio, ¿tienen contacto con usted? ¿Se mantiene? ¿Está el compromiso que cuando pase la pandemia van a volver? Sí, sí, eso sí, estamos en contacto permanente, mediante WhatsApp, por supuesto. Nos comunicamos, están todos con ganas de volver, vos viste, cuando uno es joven, es como que no tiene o no ve las cosas con tanta responsabilidad. No quiero decir con esto que sean irresponsables, no, sino que el entusiasmo por ahí los arrastra. Pero no, yo voy a esperar todo lo que sea posible, te repito, para el bien de todos.